Y a solas el puente de escarrilado de Isgaura tuvo ayer su prueba de resistencia. De estas solo hay imágenes del constructor que no dejan satisfechas a las autoridades del departamento. SACIR, constructor del puente Isgaura-Santander, ya terminó las pruebas de carga de la megastructura que ha estado en el ojo del huracán en el último mes por cuenta de estas ondulaciones y remiendos en sus extremidades. El puente tiene unas ligeras ondulaciones que son propias del proceso constructivo. Según SACIR, el protocolo contó con fases estáticas y dinámicas en las que se utilizaron 14 camiones de 32 toneladas cada uno. Sin embargo, la gobernación de Santander no está tranquila con estos ensayos. Hemos tenido reportes que las bolquetas no están con su llenado total, que no están permitiendo que ingresen allá. Aquí se ve uno de los 14 camiones pasando por el puente y estas fotografías muestran estos otros vehículos con toldos sin poder evidenciar si lleva o no carga. Para nosotros el puente todavía es una incertidumbre. El constructor afirmó que las pruebas han sido monitoreadas por Interventoría, el Fondo de Adaptación y el INVÍAS. Asimismo, aseguró que los toldos de las bolquetas fueron puestos para que al moverse no se levantara polvo y si llovía el peso de las bolquetas no se aumentara. Simplemente dijeron que estaba restringido el paso hacia adelante, incluso a los del INVÍAS en su momento también se les dificultó ingresar hacia donde estaban haciendo las pruebas. No solo no dejaron ingresar a funcionarios de la gobernación de Santander, sino también a la prensa que solo logró estar en la obra el pasado martes, según SACIR, obedeciendo a protocolos de seguridad. El Fondo de Adaptación no tiene la infraestructura, no tiene el conocimiento, no tiene los antecedentes para manejar este tipo de proyectos. Esta semana SACIR deberá presentar el informe de estas pruebas a un comité técnico consultivo liderado por el Fondo de Adaptación y éste deberá decidir si recibe la obra y la pone en funcionamiento.